Que pena que no seas la infinitud El tiempo desgasta hasta el propio tiempo Que si algo fuese alguien fuera tú Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Llueve, llueve Y mientras nos mojamos como tontos Llueve, llueve Camina, cada paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina Mi indura divina Te comería con un pan y mantequilla Tú imagínate que busco tu bien Y me olvido de todo aquello que a mí me mataba Tú imagínate que muero de ser Y te tengo y sé que tu fuente es atrada Ya se ha convertido en arte Recordar como olvidarte No sabes bien lo bien que sabes Estoy dolido por no haberte sido puro por no haberte acompañado en algún que otro momento duro Por no olvidar el pasado Solo vivir el presente Por ser un inconsciente y no pensar en el futuro Te lo juro Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalar nuestro tormento? Tú imagínate Hoy quiero ganarte para no perderte No sé si llevarte a lástima o encima de Todos los problemas que se nos presenten Mi más sentido Bésame Bésame Desayúname Ayúdame a deshacer la cama Te comería versos Pero me tragaría mis palabras Por eso mejor dejarnos sin hablar No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera El día es claro Has salido solo Te han entrado ganas De bebértelo todo Crees que cuando bailas No se esconde el miedo Y sobre su cuello Botan los bañuelos Contempla Girasoles, margaritas y azucenas Quieren parecerse a ti un poquito Apenas ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena Siento Que cuando amanece ya nunca me despierto La soledad mi principal enfermedad Y no lo puedo controlar No, no lo puedo remediar Solo debo quedarme sentado y mirar He aprendido a lidiar con el dolor Que me produce tu olor Esparcido por esta cama Mi alma se derrama Por los cautes de los ríos Que formé cuando me quedaban mis lágrimas Ella despidió su amor Él partió en un barco En el muelle de San Blas El caso no es volverte a ver Si no ver cómo vuelves Si merece la pena ya perderme O no perderte No sé Si las historias las escriben Aquellos que ganan siempre Nosotros que hemos perdido ¿Qué diremos de aquello que mataba? Pero nos hacía más fuertes Como echarnos de menos Y después a la cara de mí Porque los mejores puzzles Son los que no encajan Pero con el tiempo sí Por eso mis brazos te sientan bien Ya se ha convertido en arte Recordar cómo olvidarte